Isaías, buenas tardes. Me encuentro en el puente de la unidad nacional. Como pueden observar, el tráfico vehicular fluye con normalidad. En el lugar se encuentran vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizando un operativo de seguridad. Debo comentarles que hicimos un recorrido por varios sectores de la urbe porteña para ver cómo estuvo el ambiente. Y comenzamos a primeras horas de la mañana con una pequeña manifestación en la avenida Quito y Piedraíta y otra en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Estas se dieron a conocer por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Poco después, cámaras del EQ911 registraron la quema de llantas en la 23 y la Q, suburbio porteño. A los pocos minutos, unidades policiales y del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para controlar la situación. Luego estuvimos en la vía a la costa, a la altura del peaje. Como pueden observar, el tráfico fluye con total normalidad. Lo mismo ocurre en la avenida Francisco de Orellana, norte de la ciudad. Y también en la avenida principal de la Alborada, Rodolfo Baquerizo, Nasur. Repetimos, el tráfico fluye con normalidad. Mientras que cerca de las 10 de la mañana, desde el Parque Centenario, un grupo de 30 personas aproximadamente marcharon desde aquí hasta la iglesia de San Francisco. Durante el trayecto fueron acompañados por miembros de la Policía Nacional. El flujo vehicular en la avenida 9 de Octubre se desarrolló con normalidad. En cambio, en los exteriores de la caja del seguro, ubicada en la avenida Olmedo, centro de Guayaquil, un grupo de la tercera edad y ex militantes se congregaron para cerrar el carril de la metrovía. El servicio de transporte tuvo que desviarse hacia la calle Francisco Paula Lavallen para recuperar su ruta. En las escuelas públicas, las clases se han dado con normalidad, mientras que en algunos colegios particulares prefirieron no tener asistencia. Esta es la información hasta el momento. Continuamos con ustedes. Buenas tardes.